Vamos a necesitar, yo se lo recordaré, ¿de acuerdo? El día que nos vayamos hacia, que nos vamos hacia Croacia. El día que nos vamos hacia... Hay una cosa también que les decía Gabriel de las Maletas, que es verdad que ya no nos cabe ninguna más. Así que por favor, yo ruego que no van a encontrar ninguna, porque es bien. Aparte, en Europa a nosotros nos pasa una cosa con los autobuses. Tenemos una tara, es decir, no podemos llevar más de un peso determinado. Entonces, si nos pasamos, nos pueden multar, porque el autobús es en realidad como un avión también. También. Entonces tenemos que pensar que se permiten unos determinados kilos. No es todo lo que quepa, que tampoco es el caso, que ya tampoco nos cabría más. Bueno, entonces, para el próximo día también, les vamos a pedir una cosita. Cuando vayamos a dejar el equipaje, vamos a llevar o bien la maleta grande y la pequeñita a la vez, ¿no? O sea, todo su equipaje a la vez, o bien primero la maleta grande y luego la maleta pequeñita. Porque es así más fácil de organizar. ¿De acuerdo? Se lo agradecemos, Polonia, ¿no? Van a ver también la diferencia de una a otra. Peor es, claro, en Polonia que en Alemania. Si lo van a ver, aparte en Alemania todavía no tienen muchas autopistas. Son todo prácticamente carreteras nacionales. Van a irlo viendo. ¿También? ¿Cómo? Depende. Depende de la zona. No se lo van a ir. Entonces, cuando, claro, son países, cada uno tiene su estructura, ¿no? Depende de cómo ande financieramente el tráfico, de todo. Normalmente no nos paran en la frontera, pero bueno, nos podrían parar. Ahora mismo, ¿cómo está el mundo? Nunca se sabe. Y también, tenemos que hacer una parada técnica antes de llegar. Una parada técnico-hidráulica. Es decir, en la que solamente vamos a ir al baño. Y continuamos hacia el centro de Poznań. Allí, ustedes van a tener tiempo para almorzar libremente. Vamos a ir hasta la plaza del mercado. La plaza antigua. Más conocida, la puesta más típica de la ciudad. Poznań es ya Polonia. Hemos cruzado ya la frontera con Polonia. Todavía no. Ya la cruzaremos. Y llegaremos hacia Poznań. Poznań. Yo calculo que como a las 11 menos cuarto, 11, ahí aproximadamente vamos a estar. En torno a esa hora para llegar a la ciudad. Después del almuerzo. Vamos a almorzar. Un poquito yo creo. Que me daña un poquito de hambre. Hasta ahora, como a las 12 y media. Nos vamos hacia Varsovia. De Poznań hacia Varsovia, la actual capital del país. Tenemos 308 kilómetros. Entonces son como 3 horas y media. Pues un poquito menos de 7 horas, sí. De conducción un poquito menos. No se hace pesado porque como hacemos una parada en Polonia, Poznań. Después, Masoria. Ese es el nombre, el único dato de esa región de Varsovia. Y después... ¿Ustedes también van a conocer? Cracovia, ¿no? Cracovia fue la capital del país después de que lo fuera... Eh... Poznań. O sea, fue primero Poznań, después Cracovia. Y después, Varsovia. Esas son las 3 capitales de la Varsovia. Son las 3 capitales de la Varsovia. Poznań. Y Varsovia. Eso es. 280 kilómetros. Ahora por la mañana. Y luego, 300 kilómetros. ¿Varsovia? 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 Una obra moderna. Ya han visto que también Berlín tiene mucho contraste. Berlín. Es una ciudad que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, acogió a muchos artistas. Tenían también una importante población de... Yo creo que usted ocupa en una casa abandonada. Pues aquí en Berlín había grandes cantidades de esas personas. De ocupas que algunos eran artistas, bohemios, ¿no? Y que se dedicaban un poco a pintar mi compañera de la Sinahoga. Pues por ahí, acá es donde está el barrio judío que todavía existe. Y es una zona que ya ha mezclado un poco los... ¿Está curioso? Y les voy a poner, les decía, un poquito de música. Si la música está muy alta o muy bajita, me lo comunican. ¿De acuerdo? También si tienen frío, si tienen calor. Tienen frío ahora la de Dresden, sí. Dresden se quedaría al sur. Piense que nosotros vamos hacia el norte, porque la frontera en el norte de Polonia es el mar Báltico. Entonces nos vamos más arriba de Praga. Dresden se quedaría más abajo. Sería si fuéramos hacia el sur. Dresden, por ejemplo, perteneció, porque en Alemania, en las manifestaciones que hay en contra de la inmigración, por ejemplo. Y en contra de los extranjeros y tal. Pues principalmente se producen en las zonas que fueron comunistas. En las zonas que fueron comunistas. Fíjense qué curioso. ¿Por qué? Allí es donde se han producido también los alzamientos nazis. O sea, que hay más personas que se han alistado al partido nazi y que sienten simpatía. Aquí en Berlín, por ejemplo, la simpatía es nula. Se fueron. Pero hay zonas en las que no se tiene ningún recuerdo ni ningún movimiento. De hecho, Berlín ahora mismo es una de las principales ciudades de Alemania, como es la capital, en la que hay manifestaciones constantes en contra, por ejemplo, de la economía. A ellos es como si se les cayera un poco la venta en los ojos. Y empiezan a ver cosas y empiezan a cambiar. Pues prácticamente han ido de un extremo al otro extremo. Y ahora mismo son las zonas más radicales. Precisamente igual puede ser porque no han tenido el mismo acceso a la historia. Se han tenido aquí a la historia, a la cultura. A esa apertura también de conocer a otras personas. ¿Se acuerdan en el muro? A ver si vamos a ver típico de la época comunista. Que si vemos alguno, se lo voy a enseñar. Para que lo vean. Porque, claro, aquí los tienen mucho. Ya se ha vuelto un poco chic. Pero los han remodelado. Los cambian el motor, los cambian la chapa. Porque el antiguo antiguo no aguantaría los golpecitos que no se puede dar. Para cerrarlo y ya reservar los números correctos. De las personas que quieran ir. Esto lo haremos el día que estemos en Croacia. Porque llegando a Croacia, hacemos la visita panorámica. Y es un día de menos kilómetros que hoy. Por la tarde hacemos la visita panorámica. Y al día siguiente, sí puede. Y si no, pues aunque sea, descansar un poquito a la vista. En el autobús siempre es mejor como guardar energías, ¿no? Aprovechar. Para luego bajar del autobús y estar ya como leones de Berlín. Muy leones. Como osos. Bueno, pues les voy a dejar que descansen. Miren, ya estamos saliendo de la ciudad. Miren qué bonita a la izquierda la Alexanderplatz. Con la antenita ahí al fondo. Las agujas de las iglesias. De todo lo que vamos viendo. Aquí la zona industrial a la derecha. Y vamos allá, dirección Polonia. Ahora les pongo un poquito de música. Si está muy alta, muy bajita, me indican. Cuando lleguemos a la frontera, yo les aviso para que la vean. Y les avisaré también en la parada técnica que hagamos. Y les avisaré también en la parada técnica que hagamos.